Y el viernes se generó el rumor de que, bueno, en redes sociales más bien, se difundió que una persona privada de la libertad se había escapado de el Centro de Redaptación Social de Atlacholoaya. Sin embargo, dice la Comisión Estatal de Seguridad Pública que eso fue falso, ya que la supuesta fuga de una persona de nacionalidad colombiana no fue tal. Ese hombre fue dejado en libertad el 19 de octubre del 2023. No, no se había fugado, simplemente lo dejaron libre.